El secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, informó sobre el puente vehicular que se construirá de forma tentativa a partir de abril de 2023 y que concluirá antes de que termine la administración, en julio de 2024. Nos va a alcanzar, nos va a alcanzar porque lo estamos haciendo de manera planeada. Una inversión de cerca de 2.300 millones de pesos, de dos ejercicios fiscales, debidamente soportado y debidamente fondeado al constructor, no se le va a quedar a deber, no vamos a dejar obra inconclusa, lo vamos a arrancar este mismo año, muy pronto, y vamos a terminarlo en julio de 2024. Iniciará a la altura del bulevar Belisario Domínguez, pasará sobre el reloj floral y terminará en el crucero Las Américas. Tendrá un tercer piso de 0.9 kilómetros que conectará el bulevar Los Daguitos con el libramiento norte. Ángel Torres habló de los porqués de esta obra, que forma parte del denominado circuito interior de la capital chiapaneca. La primera, la expansión poblacional. Y es que la movilidad en nuestra ciudad capital, desde 1986, como hoy lo presenté, de 2.9 hectáreas, 2.900 hectáreas que estaban prácticamente utilizadas o pobladas, al 2014 subimos a 7.900, casi 8.000. Y el principal nudo que tenemos hoy día en la capital es la zona de la antigua fuente, lo que es el reloj floral, y a Quinta Norte. Un segundo porqué de esta magna obra es el parque vehicular que confluye en esta zona. Ahí transitan, en el mayor volumen de días, que es el viernes, más de 170.000 vehículos. Si tenemos un parque vehicular en Tuzla Gutiérrez y la zona metropolitana de 300, más de 375.000, prácticamente la mitad pasa por ahí. ¿Se favorece al peatón o al vehículo? El secretario de Obras Públicas respondió. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso muchos decían, es que están favoreciendo el automóvil. No, estamos atendiendo las prioridades de lo que es la pirámide invertida en el tema de movilidad, el peatón. Hoy los peatones no pueden transitar por esa zona, es totalmente inviable. Nosotros vamos y vamos a subir más del 50% de esa movilidad vehicular a la parte superior. Vamos a desahogar las vialidades de baja velocidad. Eso nos va a permitir conectar todo lo que son los parques, que no los vamos a tocar, Cañahueca y Coyumayo. Y los vamos a poder integrar con banquetas amplias, con una serie de andadores, con corredores, con jardines polinizadores, con pasos peatonales a nivel. Al secretario se le preguntó sobre la viabilidad de la construcción de un puente en este sector donde pasa el río Sabinal, del resultado de los estudios. ¿Llaman mecánica de suelo? ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Pues ahí te arroja qué es lo que tienes que construir, si tienes mantos acuíferos, a qué profundidad tienes que pilotear, cómo lo tienes que trabajar, se tienen los estudios hidrológicos, se tienen toda una serie de estudios que en su momento se van a poner a disposición. ¿Y es viable, secretario? Claro que es viable, tan es viable que ya está prácticamente fundeado. También se le preguntó sobre los estudios y si estos están disponibles para que la ciudadanía los pueda consultar. Van a estar disponibles en su oportunidad, ahorita vamos a arrancar prácticamente los procesos, estamos hoy presentando el proyecto de lo que vamos a realizar, y en su momento con muchísimo gusto los vamos a hacer del conocimiento de la sociedad, porque no tenemos nada que ocultar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!